Poco después de jurar el cargo, Alexis Tsipras se dirigió al memorial de Kizarianí en el que yacen miembros de la resistencia griega ejecutados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Un acto simbólico con un claro mensaje que Tsipras reiteró en su primer discurso ante el Parlamento. Es una obligación moral, histórica y por quienes murieron luchando contra el fascismo. La demanda se refiere a reparaciones de guerra y a un crédito forzoso de la época nazi. Berlín responde con una clara negativa. Las posibilidades son nulas, dado que disponemos de una respuesta legal ante tales exigencias. Todos estos temas se cerraron jurídicamente a más tardar con el Tratado 2 más 4 y sus resultados. Gabriel se refiere al tratado firmado tras la reunificación alemana, cuando se cerró el asunto de las reparaciones. Pero Grecia también exige la devolución de un crédito forzoso con un valor actual de 11 mil millones de euros. La oposición alemana se muestra más abierta. Los gremios internacionales deben aclarar en qué medida las exigencias del gobierno griego son legítimas. Si Grecia lleva el caso a un tribunal internacional, el proceso llevará tiempo. Un tiempo del que Tsipras no dispone ante los graves problemas de presupuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!